Si a usted me pregunta a mí qué fue de la personalidad de Monzón lo que más me sacudió, lo que más me llamó la atención, fue que durante los cinco días fácil que duró el juicio, nunca le escuché una palabra de conmiseración o de pena o de lástima por Alisa Muñiz. Alberto Ferrara fue el fiscal en el juicio que condenó a Carlos Monzón por la muerte de Alisa Muñiz. A 30 años de ese juicio, Ferrara repasa algunos detalles del proceso que sentó al campeón en el banquillo y logró sortear presiones para fijar una condena por homicidio. En el mundo entero hubo noticias de este crimen, porque por lo menos desde el mundo entero nos entrevistaban y nos preguntaban cosas. Todo este juicio giró en torno a dos cuestiones. La que Monzón era el autor, eso no estuvo en discusión. El problema era cómo la mató. Una cosa es que Alisa Muñiz hubiera muerto como consecuencia de la caída, por una fractura múltiple, póngale. Y otra cosa es que Alisa Muñiz hubiera caído muerta porque ya arriba al balcón, Monzón la estranguló. ¿Qué es lo que pasó? A punto tal que la tráquea, como dijo un perito, Florian Díaz, dice la tráquea puede ir para acá, puede ir para acá, pero si va para allá, dice mal va la cosa. Aparte de su cianosis, es decir, su color azul, que tenía típico de la asfixia. El músculo es un crimen que no se encontró el homicida, no es cierto, no se encontró el asesino. Fue una novela donde hubo un muerto y no se encontró el asesino. La desaparición del esterno Cleidomastoide podía haber traído alguna evidencia de que la chica fue estrangulada o fue ahogada arriba. Eso, yo creo que si el que se llevó el músculo pensó que iba a desnaturalizar el hecho, no le fue bien. Alicia Muñoz pesaba 54 kilos y Monzón pesaba 80. Y tuvieron que saltar una verja de 95 centímetros. Que una chica de 54 kilos se lo lleve a uno de 80 y encima saltando una verja, y a mí me parece que es un poco difícil, muy difícil. Carlos Perisa fue el fiscal de la investigación. Con él estuvimos, no sé si el mismo día o el otro día, en el lugar del hecho, y él fue el que estuvo juntando la prueba. Él fue el que encontró precisamente al discutido y vituperado testigo Báez, él lo encontró porque vivía ahí. Perisa fue clave por una razón muy simple, porque Perisa vivía en la Florida. Y Perisa, que era el fiscal de turno, estaba escuchando la frecuencia policial en ese momento, y escucha de un homicidio que hubo en Pedro Sani al 1600, creo que era. Como él estaba ahí cerca, fue y echó mano, perdón el término, pero tuvo que ir al juez que tenía más cerca, que era un juez civil, el doctor Escuchimarro, que era otro vecino de ahí, entonces le pidió que lo acompañara. Justo él llega cuando Monzón está declarando, cuando está hablando, está contando, en el garaje de la casa, si mal no recuerdo, apoyado así en una mesa de bimbo. Y ahí toma las primeras medidas, las medidas de la calle, digamos. Después yo me encargué de manejar todo el asunto del juicio, pero las de la calle, toda la prueba, juntar testigos, hablar con peritos, eso fue tarea de Perisa, eso sin duda.